Bien amigos, es tanto el éxito de Selena y los Dinos que estamos aquí después del éxito rotundo. Ese éxito que han obtenido aquí en los premios de la música tejana. Nos da mucho gusto estar nuevamente contigo aquí en San Antonio. Gracias, un placer para mí estar aquí siempre con usted. Gracias. Sí, tú sabes la forma en que México ha respondido a tu popularidad. Es por eso que nosotros hemos viajado a Houston, hemos viajado a diferentes partes de la Unión Americana para seguir a Selena y los Dinos. Y hoy que te hemos visto actuar aquí en el Coliseo de San Antonio, pues realmente nos quedamos impresionados. Y además cómo baila la gente aquí, es muy diferente a México. Sí, es un estilo diferente. Esta es la música auténtica tejana. Sí, música tejana, sí, con el grupo Culturas y Grupo Más y otros grupos, es estilo Tex-Mex. Muy bien, tenemos entendido que estás por realizar el siguiente video, que es ¿Qué creías? ¿Qué creías? Sí. ¿Ese video lo vas a realizar en Monterrey, Nuevo León, en Apodaca? Yo creo que sí, ¿cómo no? Así que por allá va a estar ella realizando este video que se llama ¿Qué creías? Selena, estás regresando a México muy seguido, eso se debe a que la gente te quiere ver. Sí, gracias al público porque nos han aceptado la música de Selena y los Dinos y estamos muy contentos con todos. Y los amamos a todos, gracias. ¿Y con estos premios que te acabas de llevar aquí esta noche, aquí en San Antonio? Fue vocalista del año, artista del año, femenina y también el otro cantante del año, vocalista del año. Otro vocalista del grupo, Pedro Azudio, que ganó nuevo vocalista del año de Los Hombres. Y ¿Qué más? Nuevo LP del año y también video ayuda del año. ¿Y del LP nuevo qué nos dices? De Entre a mi Mundo. ¿Así se va a llamar? Sí, no, ¿de más reciente LP que va a salir? Sí, se va. Oh, ok. Va a salir en abril en Discos Captioning Latino y va a ser un disco en vivo y va a salir en abril en Discos Captioning Latino. Después del éxito que obtuviste en Houston, Texas, en el Astro Dome y ahora el éxito de los texanos aquí en San Antonio, creo que tu carrera ha estado muy en ascendente, ¿no? Muy ascendente, de mucho éxito. Sí, yo creo que sí, pero tenemos un camino muy largo todavía. Pero gracias a Pulp porque nos están dando tanto apoyo y estamos muy contentos con todo. Estás impactando demasiado, te estás convirtiendo en una mujer muy sexy, te quiere mucho. La gente de México sigue mucho la figura de Selena, ya hay imitadoras de Selena. ¿Hay problemas con eso de que te estás convirtiendo en algo que atrae demasiado tu música? No es problema para mí, yo creo que es algo, es un cumplimento para mí, es un cumplimento de veras. Pero ya hay muchos hombres que se enamoran de Selena. O sea, de su música, de sus canciones, sentimos así, ¿eh? Es mejor que hombres y mujeres. Eso es lo que Selena, mis amigos, proyecta para todos ustedes. Pero es bueno eso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues te felicitamos por todo esto y realmente por la forma en que te desenvuelves en el escenario y la forma en que estás cada día teniendo más público. Sí, yo creo que es el, porque el grupo es muy versátil, tenemos música para todos los ciudadanos y eso es muy importante en estos tiempos. ¿Qué nos cuentas de una tienda de boutique que quieres hacer en Texas y en México? Sí, es un encanto que yo tengo, me encanta ya sea diseños de ropa, joyería, cintos y chalecos, chamarras, de todo. Y ojalá este año voy a abrir una boutique aquí en San Antonio y también en México también. ¿Monterrey? En Monterrey. ¿San Antonio y Monterrey es lo que quieres hacer? Voy a abrir uno primero en Corpus Christi y voy a ver cómo va. Y si todo va bien, voy a abrir uno aquí en San Antonio y luego si todo va bien aquí en San Antonio, pues uno en Monterrey también. ¿Y habrá tiempo para eso después de tanto trabajo? Yo no voy a trabajar en la tienda. No, no, pero vas a vender artículos que Selena usa. Bueno, este, el presidente José Vélez va a trabajar. Él va a ser el presidente. Sí, el presidente de Capito. O sea, él es el que va a vender brasieres. Sí, brasieres y... ¿Qué más? Los pantistas. Los tongos. ¿Y cómo se llamará esta cadena de tiendas? Pues, todavía no sé. Pero ¿cómo te gustaría que se llamara? Selena. Selena. Muy fácil, muy fácil, sí. Bueno, algo que tengas que decirle a todas tus seguidoras y seguidores. Sí, quiero dar gracias a todos ustedes por dar tanto apoyo al grupo y nos vamos a regresar muy pronto y estamos muy contentos con todo lo que está pasando y estamos muy, como se dice, emocionados con todo. Y gracias a todos ustedes porque nos han hecho el grupo lo que estamos hoy. Y gracias a ti por permitirnos esta entrevista y además muy importante porque Selena, la figura de Selena es impresionante y es muy bonita. Y todos los comentarios que se hagan de ella es auténtica. Gracias. Ojalá, yes. Yes, yo creo que sí. No, sí. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, ¿cómo conservas tu figura? ¿Cómo la conservas? ¿Ejercicios? Principalmente o... Pues estoy bien, yo creo. No, sí. ¿Qué clase de ejercicio haces? ¿Puro baile? No, yo no hago nada. ¿Haz o baile? No, no, es puro comer. Me encanta comer chocolate y todas las cosas dulces me encanta comer. Pero tienes que conservar una dieta, ¿no? No, hay veces que si me pongo un poquito gorda en las caderas, sí me hago una dieta, pero todavía bien, me como mucho. O sea, Monterrey te quiere. Gracias. Y el cabrito también. Por eso estamos aquí. Así como Oscar Flores, ¿dónde está? Pues, ¿es lo que comes cuando vas a Monterrey? Bueno, me gusta comer, pero no me gusta el sabor después. Me gusta echar mucho este chile. Pero está bien, sí me encanta comerlo. Entonces, pero el platillo favorito ahora que vas a México. Mejor, mi mejor platillo es carne tan pequeña. ¿Carne tan pequeña? Sí, ajá. ¿Con chile picante? Ajá. Con mucho chile. Muy bien. Muy bien. Aparte del norte de la república, ¿cómo te tratan más adentro de México? Pues, muy bien. Tuvimos la oportunidad de tocar en Saltillo y también en Monclova. Y todo fue muy bien. ¿Cómo se dice? Respondió. La gente fue muy bien. Muy bien. O sea, ¿quieren mucho a Selena? Sí. Muy bien. ¿Las canciones, la canción que más te ha funcionado, el LP? Yo creo que sea, bueno, de México, yo creo que sea, bueno, de México, yo creo que sea la canción como la flor y la carcacha. La gente de México y la gente de Estados Unidos tiene una forma de comportarse diferente. O sea, ¿crees que en México la gente es más...? Son más alegres, yo creo, se sienten la música y bailan y cantan. Aquí es un poquito más diferente. ¿A qué se debe? ¿Que es más frío? No, no. ¿Al trabajo? Frío. No, al trabajo. Tranquilos, ¿me entiendes? Nomás tomen lo que están escuchando y sí, bailan y todo eso, pero allá en México son más emocionados. Y más cuando te ven a ti bailar, ¿verdad? Sí, ojalá. Ojalá que sí. Muchas gracias por habernos permitido esta entrevista. Nada, por nada. El gusto fue mío, gracias. Te queremos mucho. Gracias.